Las activistas yisadíes Nadia Murad-Basé y la milla Ahiba Shar, víctimas de esclavitud sexual perpetrada por el Estado Islámico en Irak, ganaron el premio Zaharov a la libertad de conciencia 2016, que concede el Parlamento Europeo. Al anunciar a las galardonadas, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, afirmó que el valor y la dignidad que representan Murad y Ahiba Shar sobrepasan cualquier descripción. Originarias de la región de Sinjar, en el norte de Irak, Murad y Ahiba Shar presenciaron el asesinato de sus familiares por miembros del Estado Islámico, quienes luego la secuestraron, abusaron sexualmente y explotaron en 2014. Murad y Ahiba Shar residen actualmente en Europa y luchan por el reconocimiento internacional del genocidio de su pueblo. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.